Alexis Mejía, subsecretario de Arte y Cultura. Este tiempo, la Semana Mayor, aparte de ser un espacio para el recogimiento y la reflexión, también es un momento para compartir en familia. Y en nuestra ciudad tendremos una agenda cultural con más de 100 actividades. Esta programación incluye agendas en teatros, en bibliotecas públicas, en casas de cultura. Estas diferentes expresiones artísticas son fomentadas por nuestra Secretaría de Cultura Ciudadana y las organizaciones culturales de nuestra ciudad. Esperamos que este tiempo sea un buen momento para recargarnos emocionalmente y que la cultura que nos sigue moviendo en Medellín sea su mejor complemento.